La Corte Suprema de Justicia Se trata del expediente de Gilberto Muñetón, quien fue acusado y condenado por ser señalado como el Becerro, el jefe del Frente 57 de las FARC y partícipe en la masacre de Bojayá. En este caso ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no tiene competencia para continuar revisando este proceso, pues Muñetón se acogió a la JEP para que allí se tenga en cuenta y se revise la condena que fue proferida en su contra. La Corte Suprema de Justicia pide que se analicen pruebas sobrevinientes, tales como un informe de la Fuerza Pública donde se indica que el verdadero Becerro fue abatido y una carta del secretariado de las FARC donde señala que Gilberto Muñetón no es el verdadero Becerro. En este caso la Corte indica que es la JEP la encargada de entrar a resolver este expediente. Igualmente la Corte también fija reglas en el tema de revisión de condenas y le recuerda a la Justicia Especial de Paz que es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia quien tiene todavía el control de revisar las condenas que se prefieran en única instancia contra personas no combatientes, es decir, contra aquellas personas ajenas al conflicto armado. En este caso, condenas contra integrantes de las FARC u altos oficiales van a ser revisados por la Justicia Especial de Paz.